¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos, su servidor y amigo Ricardo Ponce, les agradece el favor de su atención. Bandera Verde, bienvenidos a Racing Team. Pues bien amigos, en esta ocasión vamos a estar platicando de unos temas muy interesantes. Por principio, ya saben que la Fórmula 1 no descansa. El error que le pudo haber costado a Max Verstappen, el campeonato mundial de la Fórmula 1. ¿Qué he de saber el video? Porque de repente salió algo muy interesante. Como también la gente de Red Bull en la fábrica de Milton Keynes, le están haciendo una espectacular fiesta al piloto neerlandés. Señores, así es. Sebastián Burdé, el expiloto de Fórmula 1, pues cuestiona a Sergio Pérez. Al piloto mexicano se le va con todo a la yugular al piloto azteca, al buen Checo Pérez. Para que se quede a ver, como también hay un presentador de televisión, expiloto, que dice ¿Por qué no compartimos los campeonatos entre Hamilton y Max Verstappen? Se atrevió a decirlo, se atrevió a comentarlo y pues bueno, vamos a estarlo platicando. Pues bien, vamos a meternos en el tema. Fíjense que hace cuestión de un rato, pues obviamente me puse a ver la carrera de nueva cuenta, ver los puntos finos de los pilotos, ver trayectorias, ver diferentes cámaras a bordo. Y me llamó la atención una imagen. Yo en el momento de la transmisión que tuvimos el domingo, yo lo noté. Pero quise verlo bien en cámara lenta. Un error de Max Verstappen que casi, casi le cuesta el campeonato del mundo. Les voy a dejar este video a ver si notan algo raro. A ver, dígame, ¿qué notó usted de raro en esta parte del video? Ahí les va, Max Verstappen entrando a la recta principal en la última vuelta ya, ya para coronarse campeón del mundo. En la última curva pierde el monoplaza, se le va de cola. Vemos aquí en esta toma cámara lenta, cómo se le mueve el tren trasero, se le mueve bastante. Lo alcanza a recuperar. Vamos a ver ahora la cámara a bordo del piloto neerlandés, cómo corrige. Fíjense bien, aquí lo estamos observando. Corrige demasiado al entrar a la recta principal, cómo da el volantazo. Incluso en un momento lo llega a tener prácticamente doblado hacia la izquierda, tratando de corregirlo. Eso en este preciso momento, a lo mejor nadie lo observó o muy poco lo observaron. Y aquí está la situación, señores. Max Verstappen subió a punto, a punto de perder el monoplaza en la recta principal. Ya con la alegría, ya con el júbilo que tenía el neerlandés, pues vaya, a lo mejor no comentó nada en radio, ni mucho menos. Pero bueno, fueron esos detallitos, esos detallitos que nos fijamos de repente y que en la transmisión pasan desapercibidos. Pero repito, yo observando la carrera, ese error, ese pequeño error, ¿por qué? Porque Max Verstappen ya venía muy volado. Max Verstappen venía con unos neumáticos rojos, pero usados, que también esa es una cuestión. Entrando ya con esa algarabía, con ese júbilo, con esa emoción. El piloto holandés, vaya, entra a la última recta ya para coronarse campeón. Y miren, miren lo que pudo haber pasado. Imagínense perder, perder el monoplaza en esa instancia. ¡Ay! Se hubiera puesto muy, muy feo para el buen Max. Pero bueno, lo logra recuperar. Tanto que vemos, en verdad, está volanteando el piloto holandés. Son las cositas que, repito, se ven hasta después. Pero que fue un error que le pudo haber costado el campeonato mundial. Puesto que Hamilton venía por la parte de atrás. Y ya también en una toma se ve que Hamilton puya. Prácticamente cuando ve a Max Verstappen que va encarrerado. Afloja, suelta el pie del acelerador. Y pues bueno, ya desmotivado el piloto inglés, ¿no? Que por cierto, nos seguimos con el buen Max Verstappen. Porque la gente de Red Bull desde la fábrica de Milton Keynes le están haciendo una espectacular fiesta. Estamos viendo aquí en el video, completamente de naranja está la sede. La verdad, están muy emocionados, muy contentos. Todo está de maravilla para ellos. Campeón del mundo, el holandés. Red Bull regresa a tener otro piloto campeón desde la época de Sebastian Vettel. Vaya, es una fiesta, una fiesta total todo lo que se viene dando en Red Bull. Les faltó por ahí el campeonato de constructores, ¿no? Vamos a ver si la próxima temporada lo pueden estar peleando. Pero vaya, el de pilotos sí lo pudieron lograr. Entonces, muy, muy contenta la gente de Red Bull. Y el que también comentó, y es que la prensa, la prensa británica, no están muy satisfechos. De hecho, ellos argumentan que la decisión del domingo, la carrera del domingo, fue un auténtico robo contra Hamilton. Que no tendría por qué haber sido, que se tiene que apelar, que cosa que ya está, ya está esa situación. Pero, pero que no fue para nada justa la victoria de Max Verstappen. Ahora sí que son cosas que pues hay que saber masticarlas a toda la prensa de Inglaterra. Pues perdió, perdió Hamilton. Creo yo que perdió en pista. La situación del safety car, la situación de lo que ustedes me quieran decir. Bueno, eso ya es otra cuestión para dirección de carrera. Pero Martin Brundel, que es presentador de la televisión para Sky Sports. Fíjense lo que comenta. Que por qué no comparten el título los dos pilotos. ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde se ha visto eso? Que compartan el título los dos pilotos. Que por qué obviamente le preguntan. ¿Max Verstappen lo merece? Sí, sí lo merece Max Verstappen. Pero también lo merece Hamilton. Y la forma de cerrar, pues no fue la indicada, no fue la adecuada. Fue un robo, lo que ustedes quieran. Entonces Martin Brundel propone. Pues por qué no comparten el título los dos pilotos. No sé, no sé. Fue un golpe muy duro tanto para Hamilton. Fue un golpe muy duro para sus aficionados. Fue un golpe muy duro para la prensa británica. En verdad no lo han podido superar. Están en ese proceso. Y quiero entender que es muy, muy complicado. Están en el proceso de poder digerir esta derrota que sufrió Sir Lewis Hamilton. Pero bueno, y es que va junto con pegado a lo que vamos a comentar. Porque ya sabemos esta espectacular defensa que hizo Sergio Pérez con el campeón del mundo. Con el excampeón del mundo, ahora el piloto británico. Pero hay un piloto que se le fue con todo a Sergio Pérez. Y ese es Sebastián Burdé. Si ustedes se preguntarán, ¿y quién es Sebastián Burdé? Bueno, para los que seguimos la IndyCar desde hace años. Sebastián Burdé, piloto francés. Muy buen piloto. La verdad, muy, muy buen piloto. Tuvo su pasado por Fórmula 1 en el equipo Toro Rosso. No le fue muy bien, pero en la época de los finales de los 90, principios del año 2000, en la Serie Car, en la Champ Car, él dominaba con el equipo Newman Haas. Ganó muchos campeonatos. La verdad, hacía y deshacía en la Champ Car, Sebastián Burdé. Lo llama la gente de Red Bull por parte de su equipo filial, que es Toro Rosso. Lo suben al monoplaza y no pasó nada. No pasó nada con Sebastián Burdé. Pero él critica, critica muy, muy fuerte la maniobra de Sergio Pérez con Hamilton. En una, vaya, en una publicación que hizo Will Boxton, que es analista de Fórmula 1. En un tuit que él publicó, pues vaya, Sebastián Burdé se prendió y dio su punto de vista. Lo que comenta Will Boxton por medio de su Twitter es lo siguiente. En el momento de la carrera de la maniobra de Sergio Pérez. El Red Bull no parece tener el ritmo de carrera para seguir el ritmo de los Mercedes, ya que Verstappen vuelve a retroceder. Pero vaya, si es increíble la conducción defensiva de Sergio Pérez. Sensacional es lo que dice Will Boxton. Pero Sebastián Burdé ya opinó al respecto. Le contesta a Will Boxton lo siguiente. Creía que te gustaban las carreras. Eso es una tontería. No puedo empezar a entender cómo Pérez puede estar contento consigo mismo y cómo la gente le aplaude por lo que hizo. Reducir la velocidad a propósito y utilizar todos los trucos sucios para obstaculizar a Hamilton. Cero deportividad. Es lo que comenta Sebastián Burdé. A ver, a ver, mi estimado Burdé. Sergio Pérez no va a ser ni el primero, ni el último que lo va a hacer. A ver, lo ha hecho Valtteri Botas. Todos los cuequiperos lo han hecho. ¿Cuántas comunicaciones en radio no escuchábamos de Valtteri plan B para detener a Max Verstappen? A ver, ahora no nos pongamos los guapos, mi estimado Sebastián, y nos pongamos a decir, no, que eso es un manejo sucio. El mismo Sergio Pérez se disculpa. Yo creo que Sergio no se sintió a gusto, obviamente, al hacerlo. Pero entendamos que es juego de equipo, juego de equipo. Y si esa fue la indicación de Red Bull, pues vaya, se tiene que respetar. Y Sergio Pérez lo hizo de manera espectacular. Hamilton no pudo con él en ese momento. Sergio trató de defender a toda costa, que no lo pasara rápido, para que se escapara y que llegara Max Verstappen a la pelea. Repito, ni el primero, ni el último. ¿A ti te pasó en la serie Card, mi estimado Sebastián Burdé? No le juguemos al Canelas. Tú lo hiciste en la serie Card. Mira, yo recuerdo bien, lo hiciste también en la IndyCar actual, lo has hecho. Entonces, volvemos a lo mismo, son juegos de equipo. Si está bien o está mal, bueno, eso ya cada quien puede decidirlo. Pero al fin y al cabo, todos los pilotos se deben al equipo actual, donde están corriendo. Y esa fue la situación, le dicen a Sergio Pérez, que hay que detener el ritmo de Lewis Hamilton para que se pudiera acercar Max Verstappen. Repito, ni el primero ni el último. Y todo esto no es para asustarse, porque todos, todos los compañeros de equipo y en todos los equipos se ha dado esta indicación. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video, esta parte que presentamos de Max Verstappen. El error que le pudo haber costado el campeonato. Espero que les haya gustado ahí de lo que pudimos investigar. Lo de Sebastián Fetel, lo de Will Boxton, lo de Martin Brundle, todo, la fiesta, la pachanga que le están haciendo al Milton Keynes. No se le olvide de suscribirse, pero sobre todo, apóyennos con un buen like, que ya sabe que eso nos ayuda bastante. Su servidor y amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Y con esto llegamos a la bandera de cuadros. Y esto fue Racing Team. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!